alto ahí vaquero ya estamos aquí en los campos de batalla más fuertes y peligrosos exacto, pero te das cuenta de algo te doy 3 segundos para que lo veas exacto, me faltan 2 pelos en la cabeza, nada mentira el juego se ve un poco más extraño y dirás ¿por qué loco? bueno porque abajo a la izquierda hay botones de mando ahora con el mando es un poquito más extraño la jugabilidad pero obviamente te puedes ir adaptando por lo mientras vamos a probar un poquito las tácticas que tenemos vamos a pumba, fijarnos en un rival y vamos a atacarlo primeramente, abajo en el medio estamos los poderes bien piola estamos utilizando a Saitama, perfecto con el triángulo haces el dash clásico, círculo, atacas, piqui piqui, pumba hice el normal punch, bien god brother este golpe el clásico de todos, pimba, hacemos así los combitos no van a cambiar obviamente ¿no? lo que va a cambiar es la jugabilidad los botones, el dash estoy viajando al futuro hermano, por cada paso que doy regreso al pasado y viajo 3 años al futuro ok, toma, 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 pimba ok, esa primera no debió darle pero bueno, por azar desde el destino le dio y mira, le ganamos a la chica perfecto, está bastante bien primera kill en mando, ojito de cuidado coño, a mi se me complica más a la hora de jugar con mando al menos yo estoy muy acostumbrado a la PC y bueno, para esto, la verdad que caquita pero bueno, todo es cuestión de costumbre la práctica hace al maestro me lo dijo un señor llamado señor ok, ya tenemos el ulti tenemos el serious mode si te preguntas por qué el juego está en inglés la verdad no lo puse en español porque no sabía cómo pero bueno, no pasa nada tampoco es que sea un cambiazo todos sabemos las habilidades ¿por qué? porque somos fanáticos de este juego tío vamos a activar el serious mode y vamos a hacer acá un poquito de caos voy a intentar hacer el combito vacilón el de siempre, piki, piki, piki bueno, no me salió no me salió, no me salió espérate de nuevo a ver si me sale pisada ¿vamos? ¿vamos? vamos bueno, disculpa por el lag pero vamos hermano Dios mío, está más laggeado que Don Pork pero la epicidad nadie se la quita vamos, perfecto salió, se fue el volumen coño Jesus Black, se buggeó todo bueno, esas buggeadas diría yo que es por el internet, también te comento hola este es insano insanidín, loco pepeciño, brother perfecto ¿sabes lo que intentaría hacer? es conseguir una racha sería un poquito ambicioso sabiendo que es de mis primeras veces es mi primera vez jugando en mando y sería un poco ambicioso conseguir una racha aunque lo voy a intentar si lo llego a conseguir estaría muy muy bien obviamente si quieres que siga jugando en mando tú solo dímelo porque la podemos jugar en mando en uno versus uno que esa es otra historia esa es otra cosita si tú quieres eso solo comenta dale apoyo a este video suscríbete adiós ya se desmayó por completo le dio un ataque solar yo que sé le dio un espasmo como siempre hermano por el momento vamos bastante bien el ulti ya lo vamos a conseguir que es algo muy bueno está con su avioncito man what the fuck ok sí ¿puedo ponerme motes? puede ser híjole no puedo no, no puedo no, no, no puedo no puedo ok la verdad si alguien sabe cómo ponerse motes en play en mando que me lo diga en los comentarios porque la verdad ni idea fijamos objetivo y vamos a empezar esa chica está con lag o yo estoy con lag lo más probable es que yo esté con lag ok bien, bien, bien no pasa nada un tipo se acaba de transformar en garo las cuestiones se van complicando un poquito más ¿no? cosas que pasen en la vida brother ok tenemos fijado un rival voy a intentar cazarlo a ver la jugadita sería empezar a darle golpe bueno no eso no lo tenía previsto la única cosita malo de utilizar esta cuestión es que la cámara se buguea bastante es una cosa que también un poquito raro la cámara se mueve un poquito extraño ¿no? pero que es debido que tienes apuntado al enemigo entiende completamente me acaban de agarrar de una manera increíble brother por favor con vaso pum voy a activar el serios mode para ir a cazar a un rival a un rival fresco si o no muchacho este ataque es bastante god para matar a mucha peña en área voy a intentar buscar a bastante gente que esté reunida y nadie se va a enterar de dorky que va a ser esta jugada nadie se entera que yo estoy entre las sombras god hermano es una habilidad muy buena para cazar a muchas presas es muy muy buena muy recomendable para aquel que quiere que quiere farmear muchas kills ok matamos a otro tipo me sirve hermano perfecto bombino un pelotocino cabrón que god a ver piki fallamos eso ok esta peloticinacia ok este pelotocino va a ser el siguiente mentira porque me acaban de este tremendo contraataque me agarraron por detrás híjole voy a intentar cazar a personas que estén solitarias ok va a ser lo mejor sabiendo que yo tengo la habilidad de seleccionarlos o apuntarlos con el linebot de este va a ser la mejor opción ir por personas solitarias como este tipo aprovechamos rápidamente está explotando el internet chico este video se tiene que llamar dorky vs internet de la nasa ok rápidamente hacemos así checa checa no era esto checa se fue volando aprovechamos tiempo piki 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 esa es hermano aún no perdemos el toque el toque vacilón a ver piki puku 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 no es que me confundo de botones hermano me confundo de botones esa es mala mía no es porque no es porque el mando sea caca no 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 es que es mala mía esa a ver a ver a ver cuidado con eso ok esquivamos perfecto nice señor perfecto ya bien activamos el ulti rápidamente y voy a hacer un backflick ok mira como te digo siempre es bueno buscar kills de esta manera muy 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 perfecto quien lo diría racha de dos en mando vamos y es mi primera vez con mando y conseguimos rachita suscríbete me robaron me robaron la kill y está en cámaras yo lo maté no me sean bueno no pasa nada no pasa nada estamos con vida que es lo correcto y tenemos una racha no este tipo se va a esmerar solo en matarme a mi a ver papi soy un jugador de mando inofensivo por favor ten piedad voy a intentar siempre chequearlo con la mira telescópica esta porque la firme me va a estar buscando y si me va a matar en cualquier momento básicamente es así chico no el tipo se está transformando corre 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 dorki bueno hermano estoy a un pixel de vida no sé yo hasta que punto voy a poder sobrevivir pero al menos conseguimos lo que quería conseguir una rachita hermano estoy feliz pero morí con orgullo hermano yo sé que sí ante cualquier cosa ante cualquier video siempre tiene que haber el momento penetración seria hermano es una cosa de locos muy épica para todos perfecto con el L1 activamos el dead counter así que rápidamente vamos a dirigirnos hacia acá y vas a ver como todos van a caer dead counter activado espero que me ataquen si no caigo en pedazos a ver ahora sí hermano penetración seria tortazo galáctico también no tremendos labios brother jesus black esos labios hermano te quedan poderosos una gana de besarte nada mentira está pasando un caos por aquí ok mi internet ya está explotando bueno chicos nos vemos adiós Gracias.